Con esta alabanza saludo a mi hermana Rubén, tu coro que es tu familia, sigue adelante del camino del Señor. Busca, busca hermano y la palabra libera, busca, busca hermano y la palabra libera. Es de tu lo encuentras, salvación para tu alma, es de tu lo encuentras, salvación para tu alma. Entonces hermanitos, busca remota a Cristo, entonces hermanitos, busca remota a Cristo. Es de tu lo encuentras, salvación para tu alma. Es de tu lo encuentras, salvación para tu alma. Busca, busca hermano y la palabra libera, busca, busca hermano y la palabra libera. Es de tu lo encuentras, salvación para tu alma. Busca, busca hermano y la palabra libera, busca, busca hermana y la palabra libera. Es de tu lo encuentras, salvación para tu alma. Es de tu lo encuentras, salvación para tu alma. Entonces hermanitos, busca hermano y la palabra libera. Entonces hermanitos, buscaremos a Cristo. Entonces hermanitos, buscaremos a Cristo. Entonces hermanitos, buscaremos a Cristo. Eco, feo, 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 feo. Así hermanos. Alaban con este verso que el Señor nos ha dado. Dore moi, esa hora es para adoro. Para alabar a nuestro Señor. Amado. Así, así vamos alabando Así, así mis queridas hijitas vamos alabando a nuestro Señor A no ser tu la palabra de verdad Música 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 Música